El famoso es una persona que está acostumbrada a que le resuelvan las cosas. Su asistente, su servicio, su prensa, pero solos. ¿Se animan a resolver tareas domésticas? De eso trata esta nota en Caiga Quien Caiga. Venimos a preguntarles por aquellas cosas en las que no nos damos maña. Y no vamos a hablar de su trabajo como jefe de gobierno. ¿En qué tareas domésticas sentís que no tenés pericia, que no tenés maña para hacer? Todas. Me doy mañas con todas. ¿Cambiás un cuerito? Sí. ¿Planchar? No me gusta. Quemo todo. ¿Vos trabajás con ropa y sin embargo la quemás? ¿Usted no se encarga de las tareas de la casa o no? ¿La cama la hace o no? Con una mano se le complica. Sí, lo había pensado. Yo cocino y él come. Hago tareas domésticas y la que no me va para nada es la plancha. Ya te habrán hecho chistes con la plancha. Pero plancha, sí. Ese chiste, dejáselo para preguntar. Sí, no, 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 no quise tirarlo. Sí. ¿Estás creado siempre con mayordomos, gente que estaba a tu servicio? No, mayordomo no, nunca tuve mayordomo, pero... No le llamabas mayordomo, pero empleada doméstica, Alfred. Para los menesteres de la limpieza yo bueno. ¿Es cierto que vos le cosés la cinta de Capitán a Cubero? No, no se la coso, pero sí que decidimos el diseño. No me gusta planchar, no me gusta hacer la cama. La cama que te sale mal, te queda corta la sábana. No, lo que pasa es que, yo te explico, yo soy muy alto, entonces agacharme... ¡Escogote! ¡Tatán, tatán! Me da mucha... ¿Te puede decir una palabra? ¿Paja? No, eso no. ¿Paja? ¿Vale paja? No, no vale, no vale. Bueno, poné... No hace más, saqué todas las cortinas, les saqué los ganchitos, las puse a lavar, las planché, les cosí los ganchitos, me subí una escalera y las colgué todas de nuevo. ¿Te puedo llamar para que vengas a arreglar las cortinas de mi casa? No sé cuánto cobras la hora. No, es que yo lo hago por especies. ¿Qué me estás pidiendo? No sé, podemos ver. ¿Qué me podés ofrecer? Mirá que yo no entrego tan fácil, ¿eh? Yo tampoco pienso que te voy a limpiar tan fácil la casa. ¿Te anima a pelar una manzana ahora en cámara? Por supuesto. Yo me tendría que poner anteojos para pelarte la mezcla. Tiene una buena técnica, ¿eh? Hace círculos casi perfectos. ¿Vas a desperdiciar todo eso? ¿Está desperdiciando toda la manzana? ¿Cómo está la manzana? Corté un poquito, me voy a hacer. Cortó la mitad no es el juego de Sofovich este. Y además el tiempo, lo hizo en tres segundos. Aprobado, ¿eh? Upa, upa, upa. ¿Cómo es un hueco? No, bueno. ¿Te hago una pregunta so... Yo estoy pelando la banana. ¿Te animás a sacar un clavo de una madera? Esto no es tarea doméstica, esto es para un hombre, no para una mujer. Bueno, bueno, pero hay que darse maño, ¿viste? Que los roles, lo que hace el hombre, lo que hace la mujer... ¡Epa, lo hizo, lo hizo! Vos seguís preguntando y te vas a sorprender. ¿Consiste en pelar con esta tabla, este cuchillo, este salamín? Primero tenés que cortar así, cortás la puntita, primero la puntita, y después tenés que arreglar el pellejito y sacar el pellejito, así. Sacás todo el pellejo de una. Sí, bien finito, a mí el salame me gusta bien finito. ¿Vos lo probaste? Bueno, a ver, a ver. Parecía que le está dando como la hoja. Vamos a poner a prueba, entonces. Bueno. El hilo que tenés que enhebrar, la aguja, los botones. La corbata, porque bueno, es lo primero que encontramos. Ahí, está enhebrando la aguja Nicole Neumann. Muy rápido lo hizo. ¿Te estoy sorprendiendo? La verdad que sí, ¿eh? Mirá, lo toma con la boca, me encanta. Despierta todos mis humos. Perfecto. No llame. Es que nada, soy mujer, te hago lo que quieras. ¿Qué pose? No. Para el que decía que las modelos no tenían mucha capacidad para las tareas domésticas destapar este vino. Hace años que no destapó vino porque yo no tomo alcohol. Ya empezaron las excusas. Vamos a ver cómo son los primeros pasos de Pampita. ¿Estás teniendo alguna dificultad? Estoy tomando la manicure, te digo. Bueno, a ver si lo puedo hacer. Pero la causa lo vale. Vos pensá que lo estás haciendo para demostrarle a la gente que las modelos también pueden hacer esto en sus casas. ¿Estás listo, Pampita? Ah, ¿no tendrías que apoyar esta parte? Pregunto. No, ¿esto no es para la cerveza? Ahí, apoyás esto, lo apoyás sobre el pico y entonces podés levantar ahí. Ah, me ayuda. No, no es que te ayude, es que funciona así. Si vos decís. Todos lejos, todos lejos, por favor. Está sacando el corcho, Pampita. Se nota que no tomó alcohol. Perfecto, lo hizo. ¿Querés hacer el video de Silvina Luna? ¿Vos querés? Yo sería el que primero graba y se mete después. Se va a agarrar Benja y vas a quedar... ¿Es más alto que yo? Sí. No es muy difícil, ¿no? No. No.